Como apertura del video voy a hablar del contexto histórico que dio paso a estos curiosos plagios de películas hollywoodenses. Era por allá en la década de los 60, 70 y casi los 80. Turquía estaba pasando por una época no muy grata, la cual fue llamado periodo multipartidista. Se vieron las causas, se vieron gestadas desde 1950. No fue hasta 1960 cuando explotó en un golpe de estado, conllevando un golpe militar que surgió en 1980. Dicha de forma clara y sin tecnicismos políticos, el gobierno se hallaba en una situación en extremo inestable, en un estatus social muy violento y una economía que se hallaba en la más terrible languidez. Esto causó que sus fronteras se cerraran y por ende su retroalimentación con los demás países se vieran perjudicadas. Templando cualquier posibilidad de que cualquier producto extranjero ingrese al país. Sin embargo, ¿eso los detuvo? No, por supuesto que no. Obviamente, al no contar con las pelis hollywoodenses, ellos se convirtieron en su propio Hollywood. Y los resultados... Solo véanlo. Sí, querido público, lo que están viendo es real. Podría pasarme días hablando de los errores técnicos y cinematográficos, pero creo que estas imágenes hablan por sí mismas. Quizás ustedes piensen que se llevaron un chasco, pero créanme, aceptar muy bien estos filmes. Comprensible ya que no tenían con qué comparar. Las imágenes que están viendo ahora mismo pertenecen a la película Buddy, que, adivinen qué, es un plagio de té. Me gustaría decir más, pero sigue el mismo argumento de la dichosa película. Dunyari Cortada Adam. También titulada como el hombre que salvó al mundo. Si no bastaba que corrobaran historias e ideas, ¿qué tal si tomamos metrajes y soundtrack? Aquí podemos ver escenas directamente sacadas de una nueva esperanza. Y si no fuera poco, añadieron la música de Indiana Jones. Superman Turco. Digo, Superman. En sí, no puedo dictar mirar mucho de esta peli. Lo único positivo es que el traje se ve bastante decente. Por supuesto, no puedo decir lo mismo de sus efectos y coreografías de lucha. Rampage. También conocido como Rambo Turco. En sí, no hay mucho de qué hablar. Cualquier cosa que diga sería redundante. Lo que me parece extraño es que fue estrenada en Estados Unidos por allá en 2009. Tras este repertorio de robos, ahora nos toca a Satan, cuya traducción en español es Satán. Dichosa peli es un plagio del exorcista. No solo copia el concepto original, sino que también es un calco exacto. Escena por escena y toma por toma. Nunca vi tanto empeño en copiar algo desde ese remake de Psicosis. Esto lleva el plagio a un nuevo nivel. Un superplagio. En 1982 se abolió el régimen, se restauró la democracia y reabrieron las fronteras. Y finalmente los habitantes de Turquía se dieron cuenta de las vastas diferencias entre los largometrajes. Aunque a lo largo del video he hablado de algunos ejemplos, lo importante es que sepan de este fenómeno cinematográfico. Les puedo asegurar que en dos décadas de régimen se produjeron más de estos filmes. Pero tras la reforma, casi todos los negativos fueron destruidos con el fin de recuperar la plata. Dejando muy pocos en una bajísima calidad. Solo supondré que nadie los extrañará. En fin chicos, eso es todo. Espero que lo hayan disfrutado. En caso de ser así, apóyenme con un like. Y si quieren más de estos videos, denle al botón de la suscripción y a la campanita. Nos vemos hasta la próxima. Bye.